de regreso en EBTips con buena información el último bloque, un bloque de fiesta porque estamos de cumpleaños en EBTB hoy es el cumpleaños de nuestro querido Hugo, ahí lo están viendo Huguito, felicidades un abrazo inmenso de toda la familia de EBTB gracias por hacer nuestros días especiales y nuestras mañanas llenas de energía y mucho entusiasmo y ahora amigos, felicitando al gran Hugo hacemos una conexión vía Zoom con una banda emblemática de ritmos que seguro ustedes bailaron con nosotros en EBTips, nuestros amigos de Zona 7 aló se acaba de caer la conexión vía Zoom que teníamos planeado con los amigos de Zona 7 quienes están lanzando un nuevo tema pero mientras recuperamos la conexión yo les presento, suéltala de Zona 7 Zona 7 Zona 7 06 DJ Greco R爽 y suéltala que la quiere romper Seguramente desde los años 90 Ustedes han bailado con los ritmos de esta agrupación Yo era uno que en las fiestas de prograduación En las famosas minitecas Ayúdame, ¿cómo que se llamaban las fiestas que uno tenía? Matines, en los matines Yo del colegio bailé con la música de Zona 7 Pues esta agrupación está de regreso Con nuevos temas, con nueva música Como acabamos de escuchar Y uno de ellos es el tema Suéltala Y les voy a contar lo siguiente Le pido apoyo ahí con el videíto A mis amigos de producción Porque ya tenemos esa conexión vía Zoom Con los amigos de Zona 7 Bienvenidos a EVE Tips Hermanitos, ¿cómo están? Buenos días Miami Buenos días EVE TV Gracias por la invitación Aquí estamos los fundadores Te escuchamos y se te cayó la cédula Hasta el comprobante amarillo allá en los matines Tapadas para los matines No, no, yo nunca me escapé Yo me iba con permiso Pero mira, definitivamente Zona 7 Ustedes fueron, digamos, un movimiento Una banda que impuso un estilo Y pudieron hacer como ese salto Entre lo que era el merengue Con, digamos, el género urbano Ustedes empezaron con esa música Que ahora ha ido cambiando Hasta lo que es el reggaetón hoy en día Ahora, Zona 7 regresa Pero, ¿qué es lo nuevo que nos ofrecen? Ok, regresamos actualizado Regresamos con nueva música En este caso tenemos una mezcla ahí entre Dembow, Electrolatino Con la esencia de Zona 7 Y por supuesto remasterizamos todos los clásicos Todos los éxitos de ya cuatro generaciones Que tiene Zona 7 desde el año 1994 Que salimos en aquel entonces con el tema Samparte Y fuimos pioneros con el merengue hip hop Ahora, bueno, en el 2000 Fue cuando grabamos con Oscar de León Y su hija la Mazucamba Que lo pusimos a cantar reggaetón También con Salserín Mujer Bonita, La Caraqueña Y sucesivamente muchos éxitos más Estamos ahorita, bueno, ya de vuelta Con este nuevo movimiento Dembow, Electrolatino Y tenemos ahí para una muestra Suéltala Y aquí DJ Greco Mi hermano menor También participando en ese tema Bueno, eso es lo que iba a decirte Yo sé que ustedes son hermanos Pero la banda como tal O la agrupación está formada por cuatro ¿Los cuatro han sido parte de Zona 7 Desde el principio? Bueno, buenos días por acá DJ Greco No, bueno, mira Yo soy nuevo en la banda como cantante Los otros dos chicos son nuevos también Saludos a Balú y a Dalio Ellos vienen de otras agrupaciones Nosotros hicimos un casting de cantantes Y bueno, quedaron ellos dos por su talento Ahorita nos estamos preparando con muchísima música Estamos preparando lo que es el nuevo show Y bueno, muy emocionados por compartir con toda esa fanaticada Extrañamos ir al Día del Venezolano Allá en Miami Que siempre normalmente nos llamaban para allá Pronto, pronto Pero claro que sí Aquí las puertas están abiertas para el buen talento venezolano Así que pronto estarán con nosotros en VTV El canal de los venezolanos en el mundo Y hablando rapidito porque me queda poco tiempo De suéltala Quiero saber dónde pueden conectarse Y dónde pueden escuchar este nuevo tema Ok, ya está Gracias a Dios En todas las plataformas digitales que existen en el mundo Pueden descargar el tema El tema ya dentro de 30 días Trae un remix Que se hizo con un dominicano Se hizo allá en RD Con la versión Tempo de La Mata También pueden buscar en la plataforma de YouTube Ese video lyric para que lo disfruten O el tema también solo Y lo más importante Para que sepan lo que trae Zona 7 Lo que estamos haciendo Próximas presentaciones y todo lo demás Nos sigan por nuestras redes sociales Es así, conectados con Zona 7 Para bailar de ese buen dembow Esa mezcla de hip hop con merengue Y género urbano Hay algo que los que hacen música urbana Pues hacen constantemente Y son las colaboraciones Vamos a tener próximamente alguna colaboración Alguien en especial Con quien estén coqueteando musicalmente Bueno, sí, siempre hay propuestas Todavía no hay nada confirmado Te repito que viene un nuevo artista Dominicano En el remix de esta canción De Suéltala Y le va a encantar a la gente Porque está muy pegajoso Está súper bueno Y dentro de poco Le vamos a hacer llegar también el video lyric Para que lo pongan allá en EBTV Miami Bueno, excelente Estamos esperando ese video lyric Para bailar un rato con la buena música Amigos de Zona 7 Muchísimas gracias por conectarse con nosotros Aquí en EBITIPS A través de la señal de EBTV Para compartir ese talentazo Esa buena música Y dejarles saber a todos los venezolanos en el mundo Que Zona 7 está de regreso Yo le pido a mi equipo de producción Que me lance el tema Porque quiero bailar Y quiero celebrar el cumpleaños de Hugo Con Zona 7 Amigos, recuerden A darle con todo Esto es EBITIPS Con lo mejor del entretenimiento Y mucho más Vamos a bailar Pégala Que eso es lo que quiere Vamos pa' la calle Y olvida los detalles No quiero que me falle Vamos a pasarla bien Ponte bien bonita La ropa chiquitica La boca pintadita ¿Qué tenemos que hacer? Cuenta con lo duro Tienes cuarto seguro Tranquila No haya apuro Relájate Baby Baila pa' los pana Tomando mamá Ey Ajá Vamos a Zona 7 De mi zona Pa' tu zona DJ Greco Dre y Jackie Raymo Vamos a ponerla a sonar como Y suelta la arena Que eres